de última hora el tribunal electoral del poder judicial de la federación falló a favor del partido verde ecologista de méxico y asignó la regiduría al conocido músico de hacienda de cabañas austorgio guadarrama ripol como regidor del ayuntamiento de benito juárez para el periodo 2021-2024 el regidor llegó poco después del inicio de la ceremonia de toma de protesta e instalación del cabildo para el periodo 2021-2024 en entrevista el conocido músico muy a su manera celebró esta decisión de último momento asegurando que no le va a fallar a la gente que lo llevó a este puesto ya menos me infartaba yo tanto coraje le digo que ahorita cuando estaba perdido ni me hablaba ahorita todo me quiere prestar aceptado como saben que ya estoy adentro pero dice una cosa a los políticos si quieren que los quiera el pueblo y la gente den la política un puesto político en las manos de una persona buena debe ser el instrumento para ayudar y hacer el bien no para enriquecerse quiere que lo quiera del del youtube representas obviamente un partido político la regiduría una comunidad en este momento bien bien lo acabas de mencionar no en la participación de la presidenta municipal pues trabajar no porque la gente espera mucho de ustedes si yo pienso que pues yo yo soy una de las personas que voy a tratar de que haya unión entre todos los compañeros para realmente hacer bien porque hay muchas cosas mucho rezagos en este municipio y yo veo que mucho no juegan la política por cobrar por hacer y nosotros tenemos muchas ganas de trabajar y que no trabaje que se vaya a la hacienda le voy a poner la muestra que ahí estamos haciendo cosas inmensas tenemos equipo vamos a tener equipo para en todas las áreas y pienso que vamos a hacer un buen papel y gracias a la gente por la confianza porque lo que crearon en mí no no sembraron mal sembraron tierra fértil el moreno como es conocido en san jerónimo es sin duda un personaje representativo del municipio de benito juárez y con toda seguridad las ganas que tienen este momento de trabajar por sus representados los va a hacer notar dijo lo importante es estar de cerca con la gente con alegría pero con mucho trabajo y responsabilidad con imágenes de servando mellín informó para canal 6 guillermo hernández cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche